Bienvenidos a mi morada Ñaca Ñaca, que más bien parece negra. Aquí es donde Chiqui Drácula inventa las diferentes formas de dar medio. De que la gente diga, ay nanita, que la gente se chute. Sí, así es, aquí es donde Chiqui Drácula vive. Y aquí una vez un sopilote me trajo. Mi mamá, yo cuando era chiquito era tan feo, pero tan feo que mi mamá me mandaba el biberón por correo. Ay, qué brudera yo. Pero no importa, era feo para dar medio. Y ustedes saben por qué las pelotas botan? Porque ya tienen su credencial de lector Ñaca Ñaca. Fue un chiste sagrón, los preferidos de Chiqui Drácula. Tengo mucho sueño, porque mi ataúd ya está tan viejo, pero tan viejo, que se le salen los resortes por todas partes. ¿Resortes? No. 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 No.